Como se pueden dar cuenta voy a grabar a Stuart que se va a aventar desde allá Vamos a ver que tal también lo hace Ahora le toca a Héctor, venga Héctor, venga Héctor, venga Héctor, venga Héctor Ahora le toca a Héctor, venga, ahora le toca a Héctor, venga Toma 5444, nada más tienes que decir, ahora le toca a Héctor 1, 2, 3 Ahora le toca a Héctor Y esto es lo que hacemos siempre antes de cada ensayo para no estar bien, verdad, no estar agitado ¿Verdad que sí? Sí, la verdad sí Está de pelos, está muy chido Sí Está bien ¿Y luego quién te dio la oportunidad, tío? Lore Lore y el productor Miguel ¿Y luego de ella no te hablan? No, ya no les hablo yo Yo les dejé de hablar Pues de esas veces que se queda la cámara prendida sin uno sin saber, pero pues hay que subir todo a YouTube, la gente hay que se entera, hombre Bueno, si quieres saber más sobre los videos, suscríbete, arroba, soy Héctor Garza en todas las redes sociales Nos vemos hasta pronto Ah, y el viernes voy a subir el vlog, son videitos, hombre El viernes viene el vlog con todo, ¿ok? Venga El viernes viene el vlog con todo, ¿no?